Telma Darkin fue despedida de Canal 9 y de la manera más informal e irrespetuosa que ni ella se esperaba. El rumor creció como la espuma, pero intruso la abordó llegando a su casa y no lo dudó en soltar la sopa. Telma Darkin, qué gusto verla, ¿cómo está? Hemos tratado de conversar con usted por una noticia que nos enteramos de que ya no pertenece a Canal 9. Pues no, no, ya no, ya no tengo programa y no. ¿Cuándo se hizo oficial la comunicación con usted? Bueno, hace como 22 días, pero me llamaron nada más, me llamaron por teléfono que ya no se iba a grabar más el programa. ¿Por teléfono o hubo una reunión? No, no hubo reunión. En la reunión que hubo en noviembre se me dijo que después de febrero iban a seguir los proyectos y al final no grabé diciembre, no grabé en enero y llegué y él me dijo nada más, no sé, no sé, no sé. Eso fue lo que me dijo ese día a finales de enero. Y le dije, pero mira, ¿qué vamos a hacer? No sé. ¿No hablaron? No sé. ¿Y hablaron? No sé. Nadie había hablado conmigo. Y hasta que él me llamó ahorita hace 22 días y por teléfono me dijo que ya no, que no vamos a grabar, que ya entre nos está durmiendo el sueño de los justos y la máquina de sueños, que no se va a grabar más. Uno a la gente le habla, le dice, no la deja en tinieblas ni le da un botellazo por la cabeza sin que se dé cuenta. Uno le habla, la gente mira, ya vamos a presidir de tu servicio. Ok, perfecto. ¿Esto fue por contrato? ¿Usted estaba en planilla? No, 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 hay un contrato por servicios profesionales, entonces se me dice que no se me va a pagar tampoco, entonces... ¿Aunque el programa siga saliendo al aire? Sí, pero mira, yo no quiero ni siquiera ir al abogado ni al ministerio de trabajo, no me interesa, no tengo ningún interés en averiguar qué proceder. Me parece tan falta de respeto que se haya sido así por teléfono y yo haya insistido, yo haya ido, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Tu jefe inmediato quién es? Gustavo Dalmayer. El programa de Darkies no duró al aire ni un año, ya que se estrenó el 23 de marzo del 2013 con su boda en Cuba. Sorpresas, sorpresas te da la vida y si no que lo diga a Telma Darkies, quien fue despedida, usted mismo lo vio vía teléfono desde este canal. Vinimos a buscar la versión oficial del productor general, quien es Gustavo Dalmayer, pero vía mensaje texto nos dijo que se encuentra incapacitado y que no nos puede atender. Qué curioso, curioso también son el montón de preguntas que tenemos sin respuesta. Edgardo Camacho, Intrusos.